Hola amigos, buenos días Ya me desperté hace ratito Son las 7, no sé qué, algo Son las 7 algo 7 qué? 6? 9? 12? 8? Me desperté a las 7 de la mañana Qué raro, verdad? Pero me desperté a esa hora Me desperté a mis hijos también Hoy es su primer día de clases Y con la novedad Que una de mis hijas no podemos Entrar a su A su, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? A su Google Classroom Ay, ¿cómo se llama en español? Bueno, no sé si me entienden Pero a su Google Class No podemos entrar Por más que hayamos intentado No podemos Llevamos 3 días La maestra nos ha hablado Y le hemos dicho Que no podemos entrar A... Hablé Que me dijo que hablar En la escuela también Para ver si me podían ayudar Y nadie me contesta Solo me dice Que deje mensaje Deje mensaje No me ha regresado La llamada Hoy en la mañana Otra vez volví a hablar Y no me ha regresado La llamada No sé qué onda Pero esto ya nos Ya nos estresó Porque no podemos No podemos entrar Y como el El primer día Es este Aquí en casa ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo se va a conectar Mi hija si no podemos entrar? Y aquí en la escuela Nada más No nos contestan O sea Si mi hija No va a estar El primer día No va a ser por culpa De nosotros Va a ser por culpa De ellos Que pues No nos pueden No nos contestan No nos pueden arreglar esto Y pues A ver qué pasa ahorita A ver si me habla Ahorita la maestra Para decirle Y para ver si este Nos pueden ayudar Y pues sí Pues sí Este les digo Y pues Ahorita voy a hacer Este desayuno También Para que desayunen Mis chamacos O ellos que me lo hagan A mí Mejor ¿verdad? Bueno Ahorita Las Las veo Ahorita les sigo grabando Porque Tengo que limpiar Mi refrigerador Ya está muy sucio Bueno Ahorita las miro Hola hola No les he grabado Nada Desde que Los saludé En la mañana Estoy cocinando Me van a dar Las cuatro Y como siempre Los carros Que no faltan Estoy cocinando Un pollito Un pollo Nomás así Simple Con espagueti Y ensalada Nada más Eso es Algo muy sencillito Pero que a mis hijos Les encanta Les fascina Y pues Solo eso Para Para que coman Ahorita Y Ya terminé Esta de limpiar También Ya terminamos Todo de limpiar No les grabé Nada de eso De la limpieza Ni nada Porque pues No los quiero aburrir Van a decir Tus videos Siempre limpias Siempre limpias Pero ustedes Más que nada Ustedes saben Que así es Que así es En la casa Solamente es Limpiar Limpiar Y limpiar Cocinar Ver los hijos Limpiar Cocinar Y verlos ¿A poco no? Y pues bueno Es lo que Ahorita está Miren Les enseño Mi pollo Como va Miren Aquí está Mi poichito Tiene algunas especies Que le puse Está Súper rico No tiene Nada de aceite Se está Cocinando Con su propia Grasa del pollo Ya verán Como queda De rico Bueno Sé que no lo pueden Probar Pero Pero queda Queda muy rico El pollo Así Y este Cuando siempre Cocino pollo Nunca le echo aceite Nunca Y miren Se cose bien bonita Ahorita Ahorita que esté Se los enseño Miren 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 mi pollo Ya casi está Aquí voy a hacer Aquí voy a hacer Mi espagueti Está un poquito Sucio Porque está Brincando El pollo Pero pues Ahorita lo limpio No hay problema Yo estoy esperando Que se caliente Aquí Para echarle aceite Para freír El tomate Para el espagueti Hola Hola amigos Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Bienvenidos A un videito más Esta es la continuación De Del otro video Que ya no les grabé nada Pues Ya no tuve oportunidad De seguir grabando Pero Aquí estoy Ya hice Ya hice mi comida Mi comida ya está lista Ahí Estoy haciendo la masa Para este Hacer tortillas Eh Este Ahorita les Les sigo grabando Amigos Nomás los quería Los quería saludar A los que haya Conocer Ahorita les sigo grabando Ok Miren Aquí está mi comida Con unas lentejas Ya puse aquí Mi comal Para hacer mis tortugas Ninjas Digo Mis tortillas Ya Ya se está calentando Ya voy a empezar A hacer las tortillas Miren Ya Aquí tengo mi masita Listo Se ve ahí Se ve ahí Se ve ahí Aquí está mi masa Le estoy diciendo Mi hija Porque volteé la cámara Y no me pela Está bien entretenida Comiendo pepinas Este Ya miren Aquí está la masita Bien Bien bonita De preciosa Pues ahí Empezar a hacer Las tortillitas Para comer Ya como vieron Ya tengo la comida lista Ya nada más Ya nada más faltan Ya nada más faltan las tortillas Acordé Me acabo de acordar Que mi esposo Me compró esto Y ya me lo puse Pero aunque no importa Así Así me lo pongo Este Hace tiempo Andaba queriendo uno Pero este Lo iba a mandar A pedir a México Pero bueno Ya bien Como Como se pusieron Las cosas Pues no Ya no lo mandé A pedir Pero ayer Si ayer Ayer domingo Que salimos Andábamos Mirando Encontramos este Encontramos pan De fiesta Pan de feria Como le llamen Los tedes Y otro Fuetercito Creo que me lo vieron En un en vivo Miren las tortillas Esponjaditas Y Pues si Pero Este le queda A mi hija Le quedo perfecto Ella Ella ni para que ¿Verdad? Me está Le quedo perfecto No Pero Miren El Me 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 ¡Gracias! 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 ¡Nomás me salieron tres! ¡No! ¡No hice más! ¡Solo tres! ¡Y cerramos! ¡Está listo! ¡Mire! ¡Miren! 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 ¡Aquí están! ¡Me salieron solo tres! ¡Aquí mis hijas ya le echaron un ojito! Dicen que para mí ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Miren! ¡Miren! ¡Aquí están mis lentejas! ¡Eso es lo que hice! ¡Ya mis hijos ya van a comer! ¡Ya les estoy sirviendo! ¡Miren! ¡Estos! ¡Miren! ¡Ay! ¡Ya se ve salir! ¡Este no lo cerré bien! ¡Eso sí! ¡Miren! ¡Están bien cerraditos! ¡Pero este! ¡No está bien cerrado! ¡Jejeje! ¡Ya ninguno! ¡Ya! ¡Esto ya están! ¡Ya nada más falta un poquito! ¡Miren! ¡Ya aquí están los platitos! ¡Son cuatro! ¡Como ya saben! ¡Son cuatro! ¡Chamacos que tengo! ¡Jejeje! 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 aquí está que se le salió el quesito yummy yummy and my tummy ahora si vamos a comer provechito para todos los que están comiendo mis hijos ahí también ya van a comer aquí está otra pimpolla ya van a comer pues bueno ahorita les sigo grabando déjenme comer